Hola, yo soy AFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, este unboxing para mí es un poquito emocionante porque llevo dos meses y medio esperando este paquete y bueno, sin más preámbulos, vamos al unboxing. Bueno, vamos a abrir nuestro paquete que llegó desde China, pedido a Dial Xtreme. También demoró dos meses y medio en llegar, con eso me ahorré más o menos unos 30 dólares de lo que costaría aquí en Colombia y tenemos nuestro dispositivo de estado sólido SSD Evo 960 de Samsung. Es una memoria NVMe SSD PCI Express x 4 de 250 GB. Entonces vamos a abrir la caja para poder ver su contenido. Vemos que la caja está como bien acabadita y su peso es bastante bueno. O sea, es un producto que desde el principio muestra calidad, por lo menos en el empaque. Entonces vamos a extraer su contenido, la memoria SSD viene como en una bandejita cubierta por un acrílico y aquí vemos la caja. Entonces vamos a extraer la memoria de la cajita, después de extraer el acrílico y vamos a ver qué es lo que hay por debajo de la bandejita. Vemos el manual. Es un manual simple. Viene tanto las instrucciones para montar la memoria en el slot M2 como la garantía que normalmente viene con estos dispositivos. Como les digo, el empaque es muy bueno. Es algo bastante elaborado para la memoria. La memoria es pequeña. Es una memoria SSD M2 común. Y aquí la tenemos para hacerle el review y la comparación con un dispositivo SSD normal. Bueno, como vimos, el unboxing se trató del Samsung 960 EVO de tecnología M2, de interfase M.2. Esto es una memoria tipo NVMe, que es un dispositivo de estado sólido. ¿Cuál es la diferencia de un dispositivo como estos a, digamos, un dispositivo de estado sólido tipo SATA? Bueno, el SATA tiene una restricción de velocidad que es aproximadamente unos 550 MB por segundo. Mientras que este tipo de estado sólido no. ¿Por qué? Porque no va conectado al SATA, sino que va conectado al M2, que en realidad es un PCI Express x4. Este dispositivo, según el vendedor, alcanza los 3000 MB por segundo. Yo solamente le he podido sacar 2100 MB. No sé. Supongo que es mi board, porque no es una board tope de gama. Básicamente es una board de entrada para gaming, cuando compré el Ryzen. Pero, supuestamente da 3000 MB por segundo. Ya les estaré contando después si lo logro. Pero, aún así, el rendimiento que da es brutal. O sea, estamos hablando de 2100 MB por segundo. En estos momentos están viendo una prueba como en un SSD normal por SATA. Está logrando 24 segundos en la carga de un Windows con muchas cosas instaladas. Y con el EVO 960 solamente se está demorando 4 segundos. Estamos hablando de 6 veces más velocidad. También, pues, esto es un benchmark orgánico que se me ocurrió. Pero, en el benchmark sintético por CrystalDismark, estamos viendo aquí un disco duro mecánico. El resultado del benchmark, y aquí estamos viendo el SSD SATA, por el que hicimos la prueba que se demoró 24 segundos en entrar. Estamos viendo que la diferencia, pues, es bastante, es 5 veces más. Pero, si aquí colocamos el EVO 960, vemos también que la diferencia es casi la misma que con el disco mecánico. Estamos hablando de 4 veces más velocidad. De hecho, debería dar 6 veces más velocidad. Bueno, que si vale la pena, sí, vale la pena. Pero, ustedes me dirán, bueno, EVOX, lo que pasa es que, de todos modos, esa tecnología es muy cara. No, no es tan cara como ustedes se lo imaginan. Vamos a hacer un ejercicio. Yo me fui para Amazon y hice una pequeña cotización. Coticé el Sandisk, que es el SSD, el estado sólido con el que hicimos la prueba. Un estado sólido normal por SATA y vimos que cuesta más o menos entre 80 y 90 dólares. En el mismo Amazon pude conseguir el EVO 960 por entre 115 y 117 dólares. Estamos hablando de aproximadamente unos 30 dólares más. ¿Qué voy a obtener por 30 dólares más? Pues, más o menos, de 4 a 6 veces más de velocidad. Y no solamente eso. Un disco de estado sólido o un dispositivo, discúlpenme, de estado sólido, se mide por terabyte escritos en su durabilidad. ¿Ya? Un estado sólido normal como el Sandisk tiene aproximadamente unos 80 terabyte de durabilidad de escritura. Mientras que un estado sólido, EVO 960, tiene 100 terabyte de escritura de durabilidad. Entonces, estamos hablando de un 20% más de durabilidad por solamente 30 dólares más. Bueno, pero otro de ustedes me puede decir, no, EVO, lo que pasa es que yo no quiero comprar uno de esos porque mi board no tiene el puerto M2 porque es un puerto muy nuevo. Y mi computadorcito es viejito. Pero, no. Resulta que estas memorias, estos dispositivos de estado sólido M2 son PCI Express. Es decir, que por medio de un adaptador que se coloca en el PCI Express, puede ser en el PCI Express x8 o en el PCI Express x4, porque tú tendrás conectado tu placa de video al PCI Express más rápido, que sería el PCI Express x16. Podrías colocar, por medio del adaptador que lo estás viendo aquí, que cuesta sólo 15 dólares, podrías colocar el dispositivo M2 tipo PCI Express. Entonces, digamos que por máximo unos 45 dólares más, estarías obteniendo de 4 a 6 veces más velocidad y estarías hablando de 20% más de durabilidad, lo que daría más por tu compra. O sea, ese sería el plus. Y no solamente estoy hablando del Evo, del Evo 960. Hay una versión Pro que se supone que da 3500 MB por segundo, pero pues costo-beneficio preferí el Evo solito, porque por 500 MB por segundo teóricos más era bastante caro. Pero hay otras marcas. Está por ejemplo la de Kingston, que es la KC1000. Y esta nos da 2700 MB por segundo de lectura y 1500 MB de escritura, lo cual es muy bueno. Además de esto, pues está la solución de Intel que no es, pues no compite mucho por el precio que lee a 1500 MB por segundo y escribe a 500 MB por segundo. Todos estos se pueden poner en el mismo puerto M2 que se coloca esta solución. Y en el caso de Kingston ya trae su adaptador para colocarlo en un PCI Express normal por 8 o por 4 y ustedes lo pueden hacer. Y como les digo, la inversión no sería más de 45 dólares adicionales por más rendimiento y más durabilidad. Entonces, aquí les estoy mostrando unas pequeñas gráficas del benchmark que yo hice. Tanto el benchmark de inicio de sistema operativo como el benchmark del crystal disk mark. Entonces, ¿cuál es mi veredicto? Mi veredicto es si van a comprar un dispositivo de estado sólido que sea un tipo M2. ¿Por qué? Porque ustedes van a obtener más por su dinero, más rapidez y más durabilidad. Obviamente tiene que ser un M2 PCI Express por 4. No vayan a comprar un M2 SATA porque les va a dar la misma velocidad que el SATA normal. Si les gustó este video, por favor suscríbanse al canal. No se olviden dar clic en la campanita para que les informe de los nuevos videos que yo subo y de los en vivos que hago, de las transmisiones en vivo. También no se olviden dar like y compartir esta información si creen que alguien la necesita porque está próximo a comprar un dispositivo de estado sólido. Yo soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.